Quéreme, adórame, deséame Quéreme, adórame, deséame Dirá que como yo te estoy queriendo Nadie quiere con santa pata Comprante pelo que por si yo siento Y no ver das tu oportunidad ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Quéreme, adórame, deséame Quéreme, adórame, deséame Dirá que como yo te estoy queriendo Nadie quiere con santa pata Comprante pelo que por si yo siento Y no ver das tu oportunidad 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!